Global Logistics Innovation es el evento que reúne por primera vez en León a los conferencistas, líderes y ejecutivos más importantes e influyentes del mundo para exponer las prácticas y tendencias exitosas que permiten incrementar la competencia de empresas y organismos de gobierno. Global Logistics Innovation es impulsado por Guanajuato Puerto Interior e inaugurado con éxito la mañana de hoy en Poliforum León, contando con la presencia del secretario de Economía Federal, Ildefonso Guajardo, quien forma parte de los conferencistas invitados a esta jornada. Durante la inauguración, Luis Quiroz Echegaray resaltó la importancia que tiene la logística para el crecimiento económico de Guanajuato, un estado cuya actividad económica ha tomado fuerza en el sector industrial mediante cadenas productivas como el sector automotriz y aeroespacial. Guanajuato Puerto Interior también se ha convertido en un referente a nivel global, ya que es el puerto seco más importante, albergando 117 empresas internacionales y permitiéndoles todas las facilidades de conectividad que permitan incrementar su producción. Agregó que Global Logistics Innovation responde justamente a las necesidades de las empresas ubicadas en la región Bajío. Global Logistics Innovation no es un acto aislado, es parte de una estrategia, de un proceso de innovación que tiene antecedentes y objetivos muy bien marcados. Hace dos años llevamos a cabo el Plan Desarrollo Logístico, Infraestructura y Movilidad del Estado de Guanajuato, en donde tomamos en base los estudios de competitividad del Logistics Performance Index del Banco Mundial, en donde en un análisis de 160 países, México se encontraba en la posición 50, hoy se encuentra en la 54, tomando como base los factores de desempeño de las aduanas, la infraestructura y envíos internacionales, calidad y competencia logística, los tiempos de entrega y el rastreo y seguimiento de mercancías. El gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que la logística se ha convertido en un punto nodal en el crecimiento económico del Estado, que ya es considerado uno de los cinco mejores conectados en México, debido a la gran red de carreteras, aeropuerto y transporte férreo que hay en la región. Añadió que son estas ventajas las que han propiciado que inversionistas internacionales elijan a Guanajuato como un lugar para instalarse. Que se ha convertido en uno de los puertos más importantes a nivel nacional e internacional. Y también esto lo ha reconocido, ProMéxico, que tenemos uno de los centros logísticos más desarrollados de nuestro país. Y bueno, comentarles también a ustedes que en la consolidación de esta economía guanajuatense, que ha sido de continuidad, que siempre ponemos en el centro el bienestar de las familias, porque es lo que nos importa, de qué nos sirven más carreteras, más empresas, de qué nos sirve tanta infraestructura, tanta inversión, si al final del día no se desarrolla nuestras familias, si no se desarrollan las personas, pues tiene que ir acompañado el desarrollo de manera integral. Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, reconoció el esfuerzo que el gobierno de Guanajuato y Puerto Interior han realizado para incrementar la productividad en el Estado y mencionó que debido a las condiciones económicas actuales, se requiere que la competitividad se incremente por regiones. Por lo cual, invitó a los empresarios y estados a mantenerse unidos. Aquí, con ustedes, no sólo hay gente especializada en transportes, en medios marítimos, en medios terrestres o aeroportuarios, pero hay gente especializada también, fundamentalmente, en infraestructura de parques industriales, como es el modelo exitoso de Guanajuato, Puerto Interior, en donde claramente el diseño y la avanzada de esta infraestructura es el corazón fundamental, donde todo se une y donde todo nos da un elemento claro de avanzado. Global Logistics Innovation se estará realizando durante hoy y mañana, tratando temas de importancia como la situación actual y renegociación del Tratado de Libre Comercio, la competitividad logística de otros países y la inteligencia colectiva en logística. Con información de Carmen Martínez, Zona Franca. Guanajuato, Puerto Interior. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. Guanajuato, 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 Gracias.